Ya regresamos, como siempre, temas bien interesantes y está con nosotros Sergio Hernández Ledward. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Bienvenido, Sergio. Vamos a hablar sobre lo que es la programación neurolingüística. ¿Qué tema nos traes hoy, Sergio? Fíjate que la vez pasada empezamos platicando qué era programación neurolingüística, cómo nos comunicamos con nosotros mismos, qué imágenes, sonidos y sensaciones generamos en nuestro interior. Y ahora quiero platicarles un poquito del planteamiento de las metas, de los objetivos y de cómo vemos nuestro futuro. Y una meta, se los diría al auditorio y aquí a ustedes, una meta sirve cuando pienso en ella y me lleno de energía, me lleno de motivación. Si solo con pensarla digo, ahí voy, es que la meta va bien. Es importante una buena meta, pero que en el camino tengamos libertad y flexibilidad. La gente normalmente para ponerse en forma piensa, quiero bajar de peso y quiero perder tantos kilos. Si yo quisiera perder cinco kilos, ¿qué surgiría en mi mente? Una imagen de los cinco kilos, más redonditos, más grasositos, más pachoncitos y que eso no me motiva. La imagen que debería de hacer es de mí mismo en la forma que tenga, en el peso actual menos cinco. Por ejemplo, si yo quisiera pesar setenta y nueve, en lugar de decir quiero bajar cuatro o cinco kilos, debería decir quiero pesar setenta y nueve y hacer una imagen de mí mismo en la forma que tendré cuando tenga setenta y nueve. Exactamente lo que quieres, ¿no? Por supuesto. Es como cuando nos subimos a un taxi y le decimos al taxista, señor taxista, llévenos a... Y le damos la dirección. Jamás le decimos, no me lleve a Galerías Tecnológico, o no me lleve al centro, o no me lleve a la Alameda. Le decimos a dónde sí. Nuestro cerebro funciona a partir de los sentidos, de la vista, del oído y del tacto. Entonces deberíamos de darle esa información. No solo decir, me voy a volver a poner el vestido, sino hacer una imagen de ti misma con el vestido, que tu meta tenga una razón valiosa. Si solo es vanidad, está bonito, pero no es suficiente. Necesito salud, necesito amor, necesito gratitud, generosidad. Sea una meta económica, de peso, de comprar algo, conéctenlo con lo que vive en el corazón. Y entonces la motivación va a ser mucho más grande, claro. Entonces la semana que entra abrimos taller de PNL, Arte de Ciencia del Cambio. Muy bien. A las seis de la tarde en Arboledas. Manden un correíto a info.nautilus.com, les pasamos todos los detalles. Y ojalá haya mucha gente que quiera ir a soñar más libre, a sentirse mejor y aprender a usar la magia de la mente. Señoras, señores, aprovechen por favor que tenemos a este hermoso ser humano con nosotros. Y aparte, cerquense la ya, aprovechar por favor para volvernos igual de lindos.